¿Cómo están? Hoy les voy a hablar de cómo sacar semillas del tomate. Miren, acá tenemos un tomatito cherry, que es de la misma variedad que tenemos acá. ¿Por qué tenemos que sacar de acá? Porque las plantas, las semillas que saquemos de este lugar, van a estar acondicionadas o adecuadas a las condiciones que le hemos dado acá. Ya sea de exceso de agua, mucha agua, poca agua, el suelo sea pobre o tenga muchos nutrientes, no importa las plagas que hemos tenido, no importa lo que sea, están adecuadas las semillas acá. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Ya al abrirla, se ven las semillas ahí, ¿ven? Entonces, de esta manera, tenemos dos posibilidades. Una, dejarlas así abiertas al sol para que el sol deshidrate la fruta y la semilla quede así como se ve acá, como está en mi dedo. O directamente, dejarlas en el suelo, taparlas y esperar que las plantas empiecen a brotar nuevamente. Esas son las dos maneras que podemos hacer. Bueno, la que va a estar en el sol, se va a secar y después de que se seque, hacemos los almácigos correspondientes y tenemos nuestras plantas en la renovación de las que estamos haciendo. Gracias.